Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. A unas cuantas semanas de la próxima actualización de eFootball 2023, nos confirman la llegada de la temporada 2 para este nuevo título de Konami. A continuación te contaremos todo el contenido que va a llegar en esta nueva temporada gracias a sus adelantos informativos que nos ofrece Konami hoy en día. Suscríbete al canal, da like al video, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también los invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal. Puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales. Le mandamos un gran saludo a todos los miembros y patreons del canal. Vamos a comenzar este adelanto con los primeros detalles de esta segunda temporada para eFootball 2023. Como primer dato informativo, es importante mencionar que esta nueva temporada llegará junto con el update 2.2.0. Konami nos informa que la fecha de llegada para estos dos contenidos será en noviembre, aunque no especifica que día. Gracias a un comunicado oficial en la página de eFootball podemos conocer los primeros detalles de esta segunda temporada. ¿Cuál es el contenido de la temporada 2? Por lo que podemos leer en el comunicado ya mencionado, nos informan el tema de esta nueva temporada que será de Fútbol Festival, la fiesta del fútbol. De nueva cuenta se nos informa que esta temporada debutará en noviembre. A esto se le suma el contenido que llegará en el update 2.2.0. Con la llegada de la segunda temporada tendremos también una nueva actualización para eFootball 2023 que traerá consigo una mega actualización de datos sobre jugadores y equipos. Recuerden que varios jugadores van a desaparecer del juego, por lo cual los invitamos a que revisen esta información en la página oficial de eFootball. Próximamente se anunciarán los detalles de las nuevas funciones, eventos y jugadores de la temporada 2, por lo cual los invitamos a que estén al tanto de nuestros videos. Haciendo a un lado ya el contenido mencionado de la temporada 2, tenemos un nuevo evento disponible actualmente en eFootball. Mientras esperamos la llegada de esta segunda temporada, eFootball presenta un nuevo evento llamado Countdown to eFootball International Cup, en el cual se trata de un campeonato de países en el que los usuarios compiten por conquistar la gloria nacional. Los usuarios de todos los países y regiones participantes se medirán entre sí en tres categorías. Se repartirá un total de mil millones de monedas de eFootball entre los usuarios según el ranking de países y regiones en cada categoría. Para poder participar elige como equipo base a uno de los países o regiones disponibles. Tu inscripción se considera completa y finalizada con el equipo base configurado en el momento del que inicie el mantenimiento del 20 de octubre de 2022. Este evento se realiza para que no se sienta tan escueto y fútbol 2023 mientras llega la segunda temporada, esperemos que la comunidad participe en dicho evento. Como pueden ver ya tenemos noticias sobre la segunda temporada de eFootball 2023, no parecen muy prometedoras pero por lo menos ya tenemos una idea de lo que va a llegar en esta nueva temporada, les adelantamos que cuando el update 2.2 llegue al juego, muchas personas de la comunidad se van a enojar cuando vean que sus cartas que antes tenían ya no estén disponibles, con anticipación en este medio les estamos adelantando lo que va a pasar, cuidado que este nuevo update no los tome por sorpresa. Esperemos que esas nuevas funciones que se mencionan llegarán en este nuevo update sean correspondientes al crossplay porque si no es así no se que otras funciones podrían llegar al juego. Como último dato los nuevos modos de juego ya sea ligamaster o ser una leyenda no llegarán en la siguiente temporada de eFootball, según konami llegarán hasta el próximo año. Con esto terminamos la nota, nos gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios sobre esta noticia, suscríbete al canal, da like al vídeo, compártelo para que esta comunidad siga creciendo, también te invitamos a darle click al botón unirse para ver los grandes beneficios del canal, recuerda que puedes volverte miembro del canal o patreon pagando 30 pesos mensuales, domo arigato o semas estamos en contacto. Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en ko-fi, abajo en la descripción del vídeo encontrarás el link rápido fácil y seguro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!